Hola, buenos días, soy Joan Vendrell y hoy os quiero hablar de una aplicación fotográfica para el iPhone que encuentro muy interesante. Este será el primer vídeo de una serie, espero que salgan unos cuatro vídeos aproximadamente, en los que vamos a hablar de aplicaciones fotográficas para el iPhone. Las aplicaciones que tengo preparadas para explicaros son todas de pago y son aplicaciones realmente potentes que muchos seguramente ya conocéis, para otros espero que sea un descubrimiento. La primera aplicación que quiero hablar es Snapseed, es una aplicación cara, si no es una aplicación que funciona muy bien, está desarrollada por Nick Software, sabéis que es una empresa pues más conocida por los filtros que funcionan en Lightroom, Silver FX Pro, para el blanco y negro, Color FX Pro también, en fin, hay una serie de filtros también de HDR que se implementan pues Photoshop, Lightroom y tienen cierto prestigio. Pues vamos a ello, vamos a dar un vistazo a Snapseed. Snapseed es una aplicación, estamos trabajando en un iPhone 5, es una aplicación que requiere bastante potencia. Yo esta aplicación ya la había probado con un iPhone 4 y realmente al tener el iPhone 5 pues realmente ves que todo el proceso se acelera, con lo cual pues es una aplicación que sí, que realmente requiere bastante potencia. Lo primero que tenemos que hacer, una vez abierta la aplicación, es buscar una imagen que podemos tomar en la cámara o buscar en nuestra librería de imágenes que ya tenemos realizadas. Una vez tengo la imagen abierta pues tengo la parte inferior con todas las acciones que puedo realizar. Tengo desde un ajuste automático de la imagen donde puedo ir tocando pues el contraste y una corrección de color. Fijaros que para entrar en los menús simplemente colocando el dedo encima y moviendo voy activando un menú u otro. Imaginar que estoy dentro de contraste una vez lo tengo seleccionado para darle más o menos contraste simplemente arrastrar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para disminuir ese contraste. Si quiero entrar en el otro valor que nos permite tocar pues simplemente arrastro, corrección de color, igualmente pues voy hacia la derecha o a la izquierda para ir ajustando pues estas opciones que nos da en este caso la primera acción que estamos realizando. Si le damos al triangulito hacia la derecha aplicaríamos los cambios. Si nos vamos a la izquierda pues dejamos la imagen tal como está. Otra opción interesante y vamos a seguir un poco el orden. La herramienta de selección. Es decir, nos va a permitir seleccionar un punto de trabajo. Fijaros, hemos colocado aquí vemos una lupa, hemos colocado pues un poco sobre los tonos blancos y una vez seleccionado el punto vamos a poder jugar otra vez con estos diferentes ajustes contraste, saturación, brillo. Vamos a poner brillo y una vez seleccionado si le damos a la derecha o a la izquierda no sé si se aprecia muy bien pero es una herramienta que va a modificar esta selección. Es decir, estos píxeles que tenemos alrededor de este punto blanco seleccionado. Es decir, es una herramienta que trabaja por una selección concreta y no en la totalidad de la imagen. Vamos a buscar otro punto a ver si se puede apreciar un poco más. Seleccionamos el punto aquí en la pared por ejemplo y le vamos a modificar aquí vamos a modificar la saturación. Vamos a la derecha y si os fijáis la pared en el edificio lo echaremos al máximo pues ha aumentado la sensibilidad al 100% al máximo pero solo hemos modificado la saturación en esta zona. Las otras zonas de la imagen nos han visto afectadas. Con lo cual una herramienta muy interesante. Aquí en el siguiente paso pues tenemos probablemente las opciones más conocidas. Brillo, ambiente, contraste, saturación, balance de blancos. Imaginar que le queremos dar un tono un poco más cálido. He seleccionado balance de blancos. Voy a la derecha y le doy un tono más cálido. Y en este caso sí que lo quiero aplicar. Fijaros que todo este ratito está procesando la imagen. Bien, después tenemos opciones por ejemplo de enderezar la imagen si es que el horizonte está torcido. Fijaros que en cualquier momento puedo enderezar la imagen. Esto nos funcionará muy bien. En este caso no me interesa pero imaginar que tenemos un horizonte caído o una foto en el mar donde el horizonte pues está caído es una buena opción para corregir de manera muy sencilla el horizonte. Aquí lo vamos a dejar como estaba. Otra opción que tenemos es pues el recorte. Aquí sí que no hay demasiados trucos. Podemos recortar escogiendo las dimensiones que más nos parezcan. Y si buscamos un aspecto concreto, por ejemplo yo estoy buscando el aspecto de 1-1. Ya lo tenemos predefinido. Lo centramos hacia donde queremos. Le damos a aceptar. Ya hemos hecho el recorte manteniendo esta proporción de 1-1. Otra opción, otras opciones, ya entramos en una serie de opciones que ya son muy parecidas son la de los filtros creativos. Por ejemplo, blanco y negro. Cuando clicamos en los filtros creativos vamos a tener varias opciones. De entrada, una serie de, en este caso que estamos en el blanco y negro una serie de blancos, blanco y negro predefinido. Podemos ir navegando por estos presets, digamos y ver cuál es el que más nos interesa. Aparte de esto, tenemos también los filtros en rojo, naranja, amarillo y verde para ajustar nuestro blanco y negro de la manera más exacta y que más nos interese. Le damos a siguiente, con lo cual aplicaríamos este blanco y negro. Como veis hemos hecho un ajuste de balance de blancos, tirando la imagen un poco más cálida. Después hemos recortado, le estamos dando un blanco y negro. De estos filtros creativos, aparte del blanco y negro, que es el que hemos visto, tenemos uno que es el vintage, otro que es el drama, después tenemos uno que le llaman grunge, tenemos la posibilidad de poner, por ejemplo, y aquí voy un poco más rápido, buscar unos marcos, hay diferentes opciones. Vamos probando, podemos ajustarlos, hay la opción de que haga un random, es decir, que nos vaya proponiendo el diferentes tipos de marcos. Bueno, si este es el que me gusta, le doy a siguiente, con lo cual ya hemos aplicado otra acción a nuestra imagen. Hay también la opción de hacer un tilt and shift, es decir, de hacer un desenfoque selectivo. Funcionó como en otros softwares, pero bueno, pues ya es interesante tenerlo porque, pues bueno, en este mismo programa, fijaros que tenemos pues cantidad de opciones. Perdonad mi torpeza, pero para grabar el vídeo y que se vea bien, pues estoy en una posición no muy cómoda, con lo cual, pues bueno, siento que parezca muy torpe. Realmente no lo soy tanto, os lo prometo. En fin, desenfoque también selectivo, si es lo que me interesa, le doy a siguiente y finalmente pues ya tendría la imagen con todos los ajustes que quiero hacer. ¿Cómo saco esta imagen de aquí? Bien, botoncito de arriba a la derecha y nos da opción de compartirlo por email, Facebook, Twitter, Instagram o básicamente grabarlo en nuestra galería de fotos. De esta manera tendríamos la imagen original y esta que es la que hemos ajustado. En cualquier momento, si coloco el dedo encima, voy a ver la imagen original y la imagen ajustada. Simplemente aguantando apretado, esta es la imagen original y este es el retoque final que hemos conseguido. Solo me he dejado una cosa y es que también tenemos un ajuste de detalles y en el ajuste de detalles voy a poder tocar la estructura y la máscara de enfoque. Bueno, ya son conceptos que seguro que todos conocéis y de la misma manera derecha e izquierda voy a ajustar pues estos diferentes opciones que me permiten pues realmente trabajar la imagen. Esto es todo. Una aplicación que realmente es muy fácil de hacer funcionar. El menú es probablemente el más agradable que he encontrado en todas las aplicaciones fotográficas. El rendimiento es interesante con lo cual pues bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo de aplicaciones fotográficas para el iPhone. Hasta la próxima, muchas gracias.